La nieve de Óscar Cubillos comenzó a nevar primero suavemente como una llovizna de nieve. Estábamos caminando de vuelta del supermercado. Había casi dos kilómetros, desde el supermercado hasta los departamentos que la Universidad de Iowa arrienda a los estudiantes casados. En ese momento pasó un auto. ¿Quieren que los lleve? Nos auditó el automovilista. Qué extraño, pensamos, porque no era poco común ver a los estudiantes caminar a Coralville, que era un pueblo cercano, donde había un supermercado y otros negocios. Pronto nos dimos cuenta de la razón de aquella inusual amabilidad. La nieve comenzó a caer tan tupida que no podíamos ver más allá de medio metro. La temperatura bajó dramáticamente y el viento soplaba con tal fuerza que apenas podíamos mantenernos de pie. Mucho después supimos que ese tipo de fenómeno climático se llama blizzard, algo que nunca habíamos oído mencionar viniendo de un país con clima mediterráneo. No pasaba ya ningún otro auto. Y así nos dimos cuenta que probablemente no seríamos capaces de terminar de caminar los dos kilómetros que aún nos faltaba para llegar a nuestra casa. Con la desesperación por permanecer con vida, casi había olvidado por qué habíamos decidido ir al supermercado. El teléfono había sonado. Era mi hermano llamando desde Canadá para darme la mala noticia. Nuestra madre ha muerto. Dijo. La noticia no era completamente inesperada porque mi madre había sido diagnosticada con un tipo de cáncer a la médula hacía ya un año. Por esa razón le dije a mi mujer, necesito salir. No puedo permanecer aquí. No sabíamos dónde estábamos exactamente y lo único que podíamos hacer para seguir era adivinar nuestro camino. Mejor que botes la mercadería, me dijo Leda. Pero yo porfiadamente seguí sujetando la bolsa, aunque mis manos ya se estaban congelando. Por eso alternaba las manos, una con las mercaderías y la otra en el bolsillo. De repente, una sombra apareció enfrente a nosotros. ¿Dónde estábamos? Cuando nos acercamos, reconocimos nuestro edificio y pronto, tanteando la pared y contando las puertas, pudimos entrar en nuestro pequeño departamento. Estábamos a salvo, pero sentía un horrible dolor en mis manos y en mi garganta. Por eso pusimos las manos en el agua caliente, imprudentemente, como supimos después. Pero el dolor permaneció por algún tiempo. Sin embargo, ese dolor era bienvenido porque aliviaba el otro dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!